43. Y bueno, nada, fui mal mayorista con el venezolano y nada, un chino se me plantó. Y no, nada, el motocorki se recalienta y va y tiene una patada. Y el chinardo me mira así, le digo, ¿qué onda, hijo de remil, puta? Y voy, le cago a paliza, y nada, un problema ahí en Mar del Plata, increíble. El venezolano le salió corriendo porque es un cabón. Después lo agarramos, le dimos un merecido. No le pegamos, eh. Pero bueno, nos habíamos recalentado, éramos chicos. ¡Gracias!